Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame a llevar tu camino y guíame por senta de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mis testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera Jehová. Dios le bendiga. El Espíritu de Dios se mueve en mí. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. La vida, la vida, la vida, la vida, la vida. Las cosas de David lo criticaban, porque David David, David 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!